... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? A ti, bien. Bien, hola. Mira, era para hacer un pedido de comida china a domicilio. Ah, vale. ¿Puede mi teléfono? Sí, el 6-18. 6-18. 14. 14. 15. 15. 18-22. ¡Fúmame! 18-22. 22. Le he dicho un par de números de más. No se ha dado cuenta, seguramente. Bueno, ¿puede repetirme? No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. ¿Cómo o qué? Puede repetirme su teléfono. Sí, 6-18. 6-18. ¿Cuál le he dicho? 22. Le doy otro, ¿vale? Sí, sí. De otro teléfono le doy. 6-18. 6-18. 6-18. 25. 25. 15. 15. 35. 6. 35. 35. Le da uno de más a ver si se entera. ¿Hay una más? ¿Hay un número más? No, ese, 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 es el número correcto ese. Chinorris. Están llamando Chinorris al móvil. Qué bonito. ¿Qué tal? ¿Para la comida? Espérate, repetirme, repetirme, este número no es correcto. Bueno, pues le voy a dar otro nuevo, otro nuevo, le voy a dar otro nuevo, ¿eh? Vale. Sí, el, espere, 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 el 91-796, le voy a dar el suyo, 796-29-77, es el suyo. Bueno, pues, por este espacio. ¿Cómo? ¿91? 91-796-29-77, le estoy dando el propio teléfono del chino. ¿76? Sí, ese. Bueno, ¿en qué calle es? Eso es la calle Juan José Martínez Seco, es la dirección del chino. Juan José Martínez Seco, ¿qué número? Número 53. 53. ¿Piso? Piso el ático, ático derecha, por ejemplo. Ahí. Ático. Gaviotas. Derecha, ese. Sí. ¿Dónde hay gaviotas arriba? Usted mira ahí, ¿eh? Habrá pájaros. El palomar. Eso es. Ahí. Ahí. Ático derecha. Y en la calle Palomeque también, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Ático derecha, sí, en el palomar. Arriba, en todo lo alto, ¿eh? Ah. En el palomar, ¿tienes seco? Chino, que tenemos hambre, sí. En la calle Juan José Martínez Seco. Número 53. 53. Ático derecha, tenemos hambre, ¿eh? Eso es. ¿Qué me viene a comer? Tenemos gallina con bambú, ¿eh? Venga. Vale. Pues, mire, quería ensalada de cangrejo. Vale. Ensalada de... Robotizada. Espera, ¿eh? Ensalada de cangrejo. De cangrejo robotizada, ¿eh? Es importante. Ah, sin brotes de soja. Sin brotes, esa. Vale. Esa es la robotizada, ¿no? Ah, a ver. Sí. Escuche, cerdo. Y también queríamos arroz frito, tres delicias. Arroz, tres delicias. Sí. Y solomillo de tu prima también, ¿eh? Cerdo. Vale. Oiga, cerdo. Ah, sí, sí, oito. Ah, oito, vale. Oito con bambú también. También queríamos toro a la brasa. ¿Ah? Toro a la brasa. Sí. Criadillas en salsa verde. No tenemos eso. Y merluza al pil pil. No tenemos eso. ¿Cómo que no tienen eso? Es un chino esto, ¿no? Ah, no tenemos eso, lo que tú has dicho. El kubak. ¿Y el kubak tienen kubak? Sí. Kubak, ¿sí, no? Sí. Pórdenos diez o doce. Kubak con kubak, kubak teleto, ¿sí? Con cachalote. Y medusa. Luego un solomillito de koala también, ¿eh? A la plancha. No tenemos medusa a la plancha. No tienen koala. Koala. ¿Ah? ¿Y koala no tienen? ¿Y ballena de río? Ah, no tenemos eso. ¿No? ¿Y un consomé de pis? Vale, pues, mire, apunta, apunta rápidamente, ¿vale? Vale, fideos de cristal fritos con tres delicias. Sí. Mariscos variados salteados. Sí. Cerdo con sachai. Toda la hoja, toda la hoja. ¿Familia feliz? Cerdo con sachai. Sí. ¿Familia feliz? ¿Familia feliz? Familia feliz, mariscos y carnes salteados, pon aquí. Y un menú infantil también, ¿eh? Un happy meal. Con muñecos. ¿Sí tiene o no tiene? Con unos playmobis. Sí, 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 escuche. Ancas de rana fritas. ¿Ancas de rana frita? Sí. ¿Tienen o no? Sí, tenemos. Vale, pues, ancas de rana fritas y polla en salsa. ¿Qué? Polla con champiñones. ¿Tú eres loco o qué? ¿Por? Perdón, perdón, es que he leído mal, he leído mal, es que no tengo gafas. Pollo con champiñón. Pollo con champiñón. ¿Oiga? Está flipando el chino. ¿Oiga? Hola. Sí, hola, hola, es que su compañero no me ha entendido. Es que estaba leyendo mal, pero no tengo las gafas. El último que quería pedir era pollo con champiñón. ¿De qué? Pollo con champiñón. Último. El último plato, pollo con champiñón. Sí. ¿Vale? Sí, primero el pedito una salada de cangrejo. Sí, eso, sí. Una aloe con delicias. Sí. Una fideocristá. Sí. Con delicia. Un poquito de cristal. Un marisco variado. ¿Cómo, cómo, el último que ha dicho? Marisco. Marisco, sí, variado. Sí, otro también frío. Pero escuche, marisco variado. Sí, sí. ¿Cómo es? Ese es solo marisco, con poquitas verduras, salteada. Vale, vale, salteado. ¿Qué más? Otro familia feliz. Familia feliz. Sí. Y cerdo con tachai. El happy meal. Un happy meal con dos fichas de Lego, de regalo. Gracias. Sí, eso. Y lo último, apunte, pollo con champiñón. Anca de rana. Anca de rana también, sí. Ese es feliz. Y cerdo con tachai. Sí, cerdo lo será su puta madre. Sí, ¿qué hago más? Eh, cerdo con guindillas, chinas. Eh, no, con guindillas, no con tachai. No, de los dos. Con tachai y con guindillas chinas también. ¿Lato palato? Los dos platos, eh. Sí, de postre dos cegarritos de alegría también queremos, eh. Gracias. ¿De qué postre? Eh, de postre queremos... A ver. De postre queremos... Nada, de postre nada. ¿De postre nada? No, que engorda. Vale. ¿Qué calle es usted? ¿Cómo? La calle. La calle es la calle de tu puta madre. Tu puta patre. Ahí, ahí. Sí, la calle es la calle de tu puta madre. Sí, tu puta patre. Eso, eso. Pero dígalo con fuerza. La calle de tu... Nos invaden, nos invaden. Oye, oye, por la tona, por la tona. Perjalbol, Perjalbol, nos invaden. Tiene que querer, por favor. Ahora pedido que me haita Juan José Martínez Seco, ¿no? Sí, esa calle, sí, sí, sí. Número 53. Nos invaden, Perjalbol. ¿Eh? Nos invaden. Número 53, ¿no? 53, sí. Esquina con la calle de su puta madre. ¿Qué? Esquina... Esquina con la calle de su puta madre, ¿me oye? ¿53? Sí, 53. Quita el ruido ese, señora. O señor, no sé lo que es usted. Dime, yo soy la jefa, jefa. Dime, ¿qué quiere decir? No sé, repítame usted el pedido, porque le he hecho el pedido siete veces ya. Es que no puedo estar toda la mañana haciendo un pedido. Poquito de pan tumaca. Pedido de qué, hábele tú, hábele qué. Jamón de biota. Eso, eso. ¿Y tumaca? Tumaca, sí. El pedido, a ver, le repito. Sí. Pincho de dragón. Pincho de dragón. Sí. Con pezuña de ñu, dame, poquito, ¿eh? Y luego morro de ircelante a la brasa. Sopa de alicuácanos. Pela, 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 escúchame. Pela, pela, pela también queremos. Oye, tú díselo, antes díselo con ensalada, ensalada con cangrejo, ¿no? Sí, también, ensalada con cangrejo. Sí, cangrejo peludo. De mar, cangrejo de mar, ¿eh? Que sea de mar. O el de rey, ese que es rojo. Cangrejo, sí. ¿Y tomatito cherry? Lo siento, esta, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué le voy a llevar o no le voy a llevar? Porque todo el guiñano también. Que sí lo quiero para llevar, señora. No se ponga así. Se pone usted histérica gritando por la mañana. Tranquilícese. Toma usted un lesatín o algo. Deje de gritar como las bestias. ¿Qué se piensa usted? ¿Que estamos en España? ¿Que han venido a invadirnos o qué? Como no pagan impuestos los chinos, ustedes no pagan impuestos en España. Viven de puta madre. ¿Tu puta madre? Tu puta madre también, ¿no? No, mi puta madre no vive igual que usted. Oye, este es gilipolla, gilipolla. ¿Qué quieres, gilipolla? ¿Qué le voy a los héroes a usted, gorda? ¿Qué es gilipolla? ¿Cómo tú, gilipolla? ¿Tú qué es tu madre, gilipolla? Gorda, que tienes una verruga en la nariz. ¿Tú qué quieres para llevar? ¿Eh? Es gilipolla, tú, puta. Ah, sí. Puta madre, tú. Pero escuche, señora, no se ponga histérica. Escuche, señora, tranquilices, ¿eh? Tienes gilipollas cinco pollas. Escuche, señora. ¿Para qué? ¿Cómo es el pedido, pedido? ¿No pedido? ¿No quiere irse para aquí? ¿Qué sí quiero? ¿Para malo de boca? ¿Se quiere caer en la boca ya? Cállese la boca, señora. Sí, tú, cállese la boca. ¡Este coño, tú, coño! ¡Esta boca, coño! ¡Mátale mía! Que parece perejarbo esto. ¡Gilipolla, que le polla, coño! No, no. Es que parece perejarbo. Viene a invadirnos. ¡Mátale mía! ¿Qué van a sacar? ¿Los tanques ahora o qué? Escuche. Se ha desconfigurado la máquina. Escuche. Escuche. Señora, tranquilícese, venga. Que no hay motivo para ponerse así, hombre, señora. ¿Cómo tú? ¿Qué le... Yo soy la jefa. ¿Para qué? Siempre yo viven aquí de... Resetea, resetea el pendrive. ¿Usted es la jefa? Bueno, pues si usted es la jefa, yo soy el jefe también. No pasa nada. Hablamos de jefe... Ya sabes, de capos. Entre capos hablamos. ¿Tú más telé... 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 Pues sí, mira, mi padre está muerto. ¿Tú más oye esta mañana te ha muerto? ¿Por la que se van a llamar teléfonos esta... Pues mi padre está muerto. ¿Eso usted es divina? Aparte de China asquerosa, ¿se es divina o qué? Joder.